¿Qué tal? Bueno, hoy parece que tenemos un día extraordinario. Buenas noches, bienvenidos yo hoy día al programa que ustedes están esperando. Atención con este dato, nos visita nuevamente yo hoy día el hombre extra... ¡Ahí ya arrancamos! ¡Genio! Bueno, ¿qué pasa? ¡Ah, caramba! ¡Hola, Chiche! ¡Qué sutil, qué sutil! ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Perdóneme, lo que pasa es que... ¡Bueno, Bejota! ¡Bejota, le dije! ¡Me mata la manita! Ahí está, muy contento de estar acá, Chiche. Sí. ¡Oh, no! Este dejó firma. Escúchame una cosa. No, haremos un poco. ¡No, no, 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 no. Bueno, vamos directamente a lo que nos concierne. Bueno, usted hoy nos ha preparado... ¡Para allá, para allá, sígalo! ¡Váse a casa! Hizo combinado ahí, ¿cómo ahí? Hace el combinado. Bueno, escúchame, usted dijo que hoy nos iba a desafiar haciendo una nueva canción de acuerdo a la... ¡Preparé! ¡Muy linda! Vamos a nuevo contacto con este caballero que no es extraordinario, sino que es el hombre que habla al revés. ¡El hombre al revés! ¿Cómo está usted? ¡Agracitza! ¿Para qué? Habló en ruso, no sé. ¡Para! Vamos a ver qué es lo que dijo la cinta director. ¡Agracitza! ¡Agracitza! ¡Hola, chiche! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Hemos descubierto! Bueno, nos dijo hola, chiche. Bueno, nos vemos muy contento, está contento. ¿Haz que pesca la verdad? ¿Nada más va a agregar o...? ¡Pesca la verdad! ¡Ah, ya! Vamos a ver qué es lo que quiso decir. ¡Agracitza! 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 Bueno, estoy muy contento porque en el barrio jugamos un campeonato de fútbol y salimos últimos. Muy bien. Bueno, hemos visto lo impresionante. Si la gente no sabe si aplaudía al comienzo o al final porque todo está al revés. Bueno, nos viene a hacer alguna experiencia hoy. ¿Hacías, switchle? Ahora está hablando más o menos al derecho. ¿Podría usted, hombre al revés, contarnos un chiste al revés? ¡El elefante es paquidalmo y la cama es paquidalma! ¿En qué se parece una cama a un elefante? Lo dijo al revés. Impresionante. ¡Obra! 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 ¡Obra le dicen! ¡Obra! ¡Sí, volví a la obra más que bravo! Bueno, atención.